muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 3 portable y ya iniciamos el año nuevo en iwato de ahí lo celebramos en el santuario naganaki y si jonpe recibió tremenda golpiza por lo porque quien dijo que yo me dijo que lo de los kimonos y bueno esa golpiza fue bien merecida en parte y bueno en el anterior capítulo ya recuerden que dije que iba a desbloquear un final malo y un final verdadero en el capítulo anterior decidí de abrir a rio y para así unos capítulos más tarde desbloquear el final verdadero y elizabeth después de visitar el santuario naganaki por año nuevo elizabeth notificó nos ha notificado a minato sobre un lado de él la entrada lo de la barrera del tarta y nos del tártaro y no sólo eso sino que también de esa extraña puerta vamos a ver qué es vamos a echar sólo un vistazo antes de seguir es una puerta plateada será la puerta que elizabeth hablaba mencionó a su hermana decidiste abrir la puerta hay muchas puertas hay alguien aquí qué bueno que viniera soy margaret soy quien reina soy quien reina sobre el poder esa descripción te ayudará a entender he escuchado mucho de ti pensé que eras pensé que era tiempo de verte con mis propios ojos esta es la sala de sueños un mundo dentro de ti que he preparado especialmente un mundo dentro de mí bueno a qué te refieres he preparado pruebas para ti en este lugar cada una de acuerdo a algún recuerdo tuyo recuerdas las sombras gigantes que te has enfrentado hasta ahora aquí podrás volver a pelear contra ellas justo como lo hiciste la primera vez como te acabo de decir estas fueron hechas a raíz de tus recuerdos creo que tendrás más rápido si abres la primera puerta una vez que te que en vez de quedarte aquí haciendo preguntas o que toque míralo como mi desafío para ti tienes la libertad de elegir si responder a las preguntas presentadas aquí algunas son difíciles no pensaré mal de ti si decides de retirarte abre las puertas según tu propia voluntad y después encontrarás la respuesta a cada una de las preguntas esta es la sala en esta sala hay pruebas preparadas por margaret todas las preguntas serán respondidas tras vencer al enemigo una vez respondas una pregunta podrás reclamar una recompensa que espera que esperas para derrotarlos a todos pero para ti que te espera bueno vamos a ver puerta de resistencia de velocidad de suerte magia y poder sacerdotiza emperador y emperantes y emperador y alofante amantes carruaje y justicia en mi año fortuna y fuerza y colgado pero por ahora no voy a hacer nada de eso porque creo que no estoy al suficiente nivel para eso me voy a explorar el cártaro y si se supone que iba a explorar el cártaro pero nada antes que hay que mostrar quiero mostrar el momento en que se abre y cosas por el estilo y si aegis ahora está muy atrasada en el grupo así que voy a colocar a egis kolomaru y ken nos vamos y ahora sí voy a guardar por si acaso en el primer slot un momentico y listo ahora sí así para por si acaso ahora sí sin más que decir nos vamos al cártaro claro que sí listos y en marcha y sí como dato curioso como que colomaru es el único que no tiene su despertar definitivo ya que colomaru las únicas preocupaciones que tiene son los de cualquier lo de son básicas comer pasear bueno son sólo preocupaciones básicas y por supuesto la lealtad que tiene hacia los amos y si la lealtad que tuvo a su amo el que murió en un accidente el sacerdote que murió durante un accidente y listo vamos sin más que decir nos vamos y si hay que estar en un de algo diferente no sabía que te gustaban los trajes así mira tosan me siento un poco extraña en combate sin una armadura apropiada o no no me es no me molesta en absoluto estoy más bien agradecida y si tienen los diálogos diferentes así se habla parece que todos estamos bien decididos a explorar el tártaro a llegar hasta la cima del tártaro y también estoy y si también estoy decidido a explorar hasta la cima vamos a ver hasta dónde llegamos y ahí tenemos el bloque número 6 y si tiene lo mismo la misma música casi la misma música y ahí aumentamos en rango número 2 con el equipo de aniquilación de ténix el juicio y si este vínculo se bloquea con la historia pero de otra manera así no como lo de loco o la muerte sino que con el juicio es mientras exploramos el tártaro es un vínculo no todos los vínculos son iguales hay algunos que se desarrollan con la historia algunos al pasar tiempo con algunos con sus representantes con su con la persona en cuestión y este es especial es explorando el tártaro que es es indica la determinación de todo el grupo y aumentamos el poder para crear personas del arcano del juicio y bueno porque no y bueno antes de nada voy a escanear el lado de la muerte a la vez que le empiezo es inmune al fuego mamudo es ups es vaya vaya débil al hielo vaya vaya eso sí dejó bien descolocado o sea que no hay que tratar de hacerle insta aquí de esos bichos esos dados de la muerte bueno no los llamas dados de la muerte por nada porque esos sí que pegan bien duro y bueno vamos a atacar con xiodine a alguno de esos dados y si el lado de la muerte está en shock vaya vaya mamudo mamudo esos son de temer no hay que tomarlos a la ligera por suerte tenemos bucho y bueno voy a colgar a jugulor para hacer el mamudo uno menos y Ken quedó aturdido pero nos lo cagamos entre todos vamos a ver qué persona conseguimos natropos no me acuerdo se me había olvidado mirar vamos a sacar a tropos de ahí total bueno ya tengo todas las personas de diferentes arcanos y si voy a hacer los resumenes de cada vínculo y si el mago el loco que ya está maximizado el cual a su vez le dio lugar al juicio grupo de usuarios de personas que han desarrollado un fuerte vínculo eso se desbloquea después de perdón de dejar de vivir a Ryoji el mago compañero de clases compañero de clases que se está recuperando de un mal momento maximizado rango 6 con la sacerdotisa Fuka Yamaguchi compañera de dormitorio que parece depender mucho de ti rango número 2 con la emperatriz Mitsuru Kiriyo compañera que ocasionalmente te pregunta algo personal rango número 6 con el emperador consejo estudiantil representante del comité que está buscando al fumador del baño rango máximo con el hierofantes pareja de ancianos pareja que ahora entiende por qué el árbol debe ser talado rango máximo de amantes Lugarita Keba compañera de dormitorio a quien pareces importarle muchísimo rango máximo del carruaje compañero de eclatismo equipo de eclatismo compañero de equipo que decidió someterse a una operación de rodilla rango máximo de justicia tesorera tesorera del consejo estudiantil que está muy cercana a ti rango máximo con el ermitaño gamer jugador online que decidió jugar al MMORPG rango máximo con la fortuna Trump y arte el líder del club que ha decidido competirse en doctor rango 8 con la fuerza manager del equipo manager del equipo con quien ha celebrado un trabajo bien hecho rango máximo con el colgado la niña del santuario niña que se mudó con su mamá rango máximo con la muerte niño misterioso chico misterioso con quien creaste un lazo duradero rango máximo con la templanza estudiante transferido estudiante de intercambio que terminó su timono y regresará a casa rango máximo con el diablo hombre de negocios empresario de televisión que decidió donar dinero a los niños pobres rango máximo con la tem... me equioqué rango máximo con la torre monje inusual cliente regular del club que decide buscar a su esposa e hijo rango número 5 con la estrella el atleta rival atleta estrella que no se lleva bien con sus compañeros de equipo rango 7 con la luna el rey gourmet estudiante que parece estar involucrado en una especie de culto rango número 5 con el sol chico joven que detesta su enfermedad rango número 2 del juicio equipo de aniquilación de NICS miembros de SIS que prometieron llegar al lugar prometido y si y eso lo vamos a hacer y si ya tenemos casi todos los vínculos sociales establecidos y algunos maximizados y bueno y si normalmente cortaría por ahí pero bueno es un vínculo social así que como tal hay que respetarlo como es hay que respetarlo como es hay que respetarlo como es y bueno por si acaso mientras fuga analiza voy haciendo prueba ensayo error apuesto a que este es débil al maja al jamao si conozco a los de su tipo no yo pensé que era débil en fin a lo hecho pecho débil al fuego absorbe la electricidad y repele la luz menos mal que no ataque a ese bueno por maru a los honores pero al nivel 60 y ahora tiene su nudo ahí aumentado que aumenta el nivel y llegamos al siguiente episodio y si se llama adama hay algo diferente sobre este piso y los enemigos se están haciendo más fuertes también por favor tengan cuidado y bueno esa vez no aumenta el rango vamos a pelear contra esos bichos si salen repetidos lo corto mal de ojo aegis tiene miedo quien dice que los robots no tienen sentimientos definitivamente no conocen aegis aunque debería usar patra o ah repele el fuego mmm bueno minato se encargará de eso mientras tanto voy atacando con atax con xodai y vaya poderío y vaya vaya que si que hacerse las debilidades boom y ahora si aegis a pesar del miedo ataca el miedo le dan pocas probabilidades de atacar o de quedarse ahí parado y bueno mmm si voy a ignorar esas cartas ahora si a explorar hay una fuerte presencia en el piso 220 por favor tenga cuidado lo tendré fuka gracias por la advertencia y bueno hay un enemigo por aquí así que a pelear a esos samuráis que son que no son vulnerables a la débil está la luz vamos a ver qué tal le va con el mudo con el mamudo una hueá muy arriesgada a decir verdad mmm vamos a ver qué tal le va con jodai vaya débil el juego vaya vaya mira no pensé en eso de esos bichos pero bueno mmm si adelante incinera a todos esos samuráis si también pueden evasión pasiva de evasión de ataques físicos así que hay muchas pocas probabilidades de acertarle mmm ahí tenemos a rafael pero na el dinero el mundo el mundo gira en dinero y ahora sí a seguir explorando y si ahí va la aventación del último del último bloque en el mmm del tártaro y si como cabe esperar Mabufu Dain normalmente cortaría la exploración del tártaro pero eso es especial al no solo por ser el último sino porque ahí está involucrado un vínculo social y bueno es nada más ya fanática Mabufu Dain no no es débil al hielo vamos a ver con el fuego es débil y si menuda piedra está hecha el Kormaru es toda una piedra en más de un sentido en el en más de un sentido y listo dinero me gusta el dinero como diría Don Cangrejo vamos a ver que en ese cofre cada raro un homúnculo que acabamos de perder tras enfrentarnos a esos dados de la muerte y si no son no son los dados de la muerte solo por el nombre y por cierto después de grabar el último capítulo en la episodio anterior decidí a iniciar una partida en el en el game plus que dejó el final malo tranquila otra escalera y si como estaba diciendo en el modo game plus en el modo game plus da lugar a la recuperabilidad conservan muchas cosas como el nivel de del protagonista las armas incluso la el compendio de personas pero reinician lo que es el nivel del resto del grupo y los objetos ya sean consumibles o o algunos otros los que conseguimos en batallas y si este castillo de la muerte tiene pinta de dar muchos problemas débil al viento y el al viento menos mal que no ataque con fuego y con rayon y vamos a ver si tengo alguna persona con magarudain o no norm ah bueno ahora el pantarrey es el ataque más poderoso del viento pero pantarrey y si creo que es exclusivo de norm y como dato curioso norm es de la mitología griega y las personas con las que se fusionan es de la mitología digo norm es de la mitología nórdica pero bueno voy a gastar una quema de magaru si el ataque más del viento y si como decía norm es de la mitología nórdica pero se consigue hasta fusionar las tres personas basadas en la mitología griega y si norm es la fusión de como vieron es la fusión de cloto láquesis y átropos que son de la mitología griega griega y no siendo la nórdica es un dato bastante curioso que cabe destacar armadura final creo que es a ver una armadura final y para jon pay mirando a ver parece que no ya se está todo resuelto incluso el dinero se conserva en el modo game class y si hay alguno incluso hay una puerta que es exclusiva del game class también la puerta platea que acabamos de ver ups me quedo que se me olvidó que no es que es débil al hielo si una tenea aumenta el nivel al nivel 59 y aprende caraja que me imagino que reemplazará su kaya como ya tengo más su y si ahí tenemos y ahora x se podrá no sólo buffear a todo el grupo hay tres sombras en el medio tengan cuidado lo haré pero me enfrentaré a esas sombras ya después en el otro día para no saturar al grupo y listo al dormitorio que nos vamos y a seguir fortaleciendo los vínculos que pueda que pueda las vacaciones de invierno continúan me imagino que que voy a pasar tiempo con nosomi con el rey gourmet y bueno por qué no hablar con todo el grupo mix el fin del mundo y si me da casualidad lo de nosomi que está hablando también del fin del mundo y que en un extraño oculto y si no sólo es pues sí todo el mundo está preocupados y ahora sí y ahora sí a pasar tiempo con nosomi gracias a hacer el al dragón ser mmm bueno voy a mirar a ver si hay unos recados para mí o no recados vamos a tomar uno no no ah botón de ah ven no olvídalo olvídalo aunque podría ir a fusionar personas aunque no sería recomendable porque mmm mmm vamos a dejarlo así y me centro en los vínculos que voy creando listo nosomi allá vamos vamos a pasatiempo con nosomi y sí solamente podremos pasatiempo con nosomi o con Akinari o con Mamoru hey no me ha ido muy bien desde la última vez que hablamos y creo que es por esas cosas que dije contra dios que dijiste contra dios rece tanto por tu alma que creo que hasta perdí eso mírame vaya quien no lo ve quien no lo cree jejejeje si no lo dice no lo no para no creo que me alegra mírame estoy tan delgado como una hoja de papel sí claro se ha sorprendido mira yo entiendo se te da pena sé que te da pena que te vean con alguien como yo se te nota no soy como mi hermano no soy como mi hermano menor no puedo estudiar por horas y mis chaparras piernas no me dejan ser tan acléticos soy genéticamente propenso de todos todos me odian todos quieren que sean más como mi hermano todos siempre se burlan de mí solo quiero que el mundo se acabe ya mismo incluso entonces no podrás hey minato te daré mi mejor esfuerzo para poder entrar al paraíso y entonces tendré un cuerpo de ensueño seré más alto y esbelto y mi cuerpo brillará así que estaré a salvo durante la noche ¿ves? no seré inferior a mi hermano y no te dará pena ser visto conmigo así que por favor no me abandones y vaya este no son ni están tan desesperados rango número 8 con la luna y Lee si tengo que ir valla valla este men jajaja sigue con eso de reclutar un nuevo creyente para a su culto valla Conosomi si es él así que puedo contar contigo escuchas una voz familiar si no es un problema siempre yeno tengas mi dinero. De hecho, conozco a un chico que ha estado corto efectivo últimamente. Estoy dispuesto a pagar a los dos. Sólo asegúrense de acabar con él. ¡Oh, tú eres! El hombre te vio, se acercó a ti. 132 mil yenes, ¿cierto? Sí, lo mismo le pasó a mi hijo. Yo que tú me alejarías de ese chico si no quieres caer en su trampa. El hombre y el maleante se fueron. Decidiste volver al dormitorio y sí. Ni Tanaka cobraría tanto. Ni Tanaka cobraría tanto. ¿Y eso que él es empresario? Claro que sí. Ni lo niegues. Vamos a ver. ¿Por qué no? Pasear a Koromaru. A lo mejor me encuentro con Mamoru o algo por el silo. ¡Oh, Miratokun! ¿Qué hay? ¡Wow, qué lindo perro! ¡Oh, qué suerte tienes! No podemos tener ninguna mascota en donde vivo. ¿Platicaste un rato? Tema sonidos. Y sí, podré estrechar más vínculos con Yuko, pero por ahora no puedo porque, bueno, Yuko es de escuela, así que cuando regrese al instituto podré pasar tiempo con Yuko. Pero por ahora voy a pasar tiempo con Akinari. Sí, solamente tiene... está disponible los domingos. Y como no hay ni ermitaño, ni nada, por el estilo de un incitatorio, entonces podré pasar... tiempo con Akinari. O eres tú. ¿Por qué no tomas asiento? Esta banca es demasiado grande para mí solo. Claro que sí. ¿Y con el poder de Horus? Vamos a pasar tiempo con Akinari. ¡Ey! ¿Qué opinas sobre un cocodrilo rosado? ¡Eso suena genial! Eso pienso también. Sabía que entenderías. Akinari se ve complacido. Verás, es el personaje principal de una historia que estoy escribiendo. Nació de un calmado bosque, en un calmado bosque lleno de verde, pero creció, terminó siendo rosado. Su color lo hace visible, lo que le dificulta su casa. Por ende, su comida es casa y siempre está hambriento. No le agrada a los otros animales, quienes consideran su coloración desagradable. Es como si estuviera maldito. Así que empezó a vivir solo, pero hizo un amigo. Su amigo era un pájaro. Un pájaro que no podía volar. Así que el pájaro siempre se quedaba encima del cocodrilo rosado para practicar su vuelo. Es vergonzoso hablar de eso. Pero como sea, ¿qué te parece? ¿Cómo te parece que suena la historia hasta ahora? Interesante. ¿De verdad? Nunca había escrito una historia antes y temo un poco que el final apeste. Pero la estoy escribiendo yo. Eso es lo que importa. Quizás pueda mostrarte la novela entera algún día. Estoy contento. Empecé a pensarla el otro día. De hecho, quería escribir una historia optimista para poder amarme a mí mismo. Quizás pueda encontrar algún sentido en la vida y poner algo de eso en mi historia. Cuando escribo, puedo verte en mi mente. Pareciera como si estuviera diciéndome que no muera todavía. Sonrió débilmente. Su relación se ha hecho más fuerte. Rango número 6 con el sol. Sí, ya lo sabía. Rango número 6. Y faltan 4 domingos. El viento comienza a soplar dentro de poco. Puedo sentir esa clase de cosas ahora. Espero tener suficiente tiempo para cumplir mi deseo. Pero vayamos a casa. Podremos hablar en otra ocasión. Dicho y hecho, Akinari. Y bueno. Claro que sí. Vamos a pasear con Koromaru, aunque deberían explorar el cártaro. Un trafuri. Bueno, bueno. Las vacaciones de invierno comienzan dentro de poco. Alguien me llama. Hola, soy yo. ¿Tienes tiempo para hablar? Claro. Claro que sí. Vamos a pasar tiempo con Churu. Y bueno. Parece que... Nozomi tendrá que esperar. Lamento mucho haberte traído a un lugar como este en tu día libre. Por mí no hay problema. Probablemente no signifique mucho para ti. Pero para mí es sanador. Nunca hubiera pensado en algo tan simple como un arroz blanco y carne pudieran saber tan bien. Parece estar disfrutando. Aunque hay una cosa que me está preocupando. Se ve un poco nerviosa. ¿Las mujeres no se abstienen de comer esta clase de comida? ¿O es solo mi imaginación? No te preocupes. Es posible. Eso es lo que pensé. Bueno, estoy en buena compañía. Así que podría igual disfrutar mi comida. De hecho, ahora en adelante voy a disfrutar todas las comidas que coman sin preocuparme por nada. Así se habla, Mitsuru. ¿Tú? Claro que sí. Símbolos raros. Sí, el tiempo pasa volando. Sí, el culto. Vaya. Un momento. ¿No es el culto como... Nozomi hablo? Me imagino que nozomi estará detrás de eso. Un deporte extraño. Vamos a ver, Koromaru. Ah, es la televisión, ¿no? Koromaru. Koromaru. Necesitamos para paseo. Ahora sí. Al cátaro que nos vamos. Y así forjar. Reforjar. Sale el vínculo con el juicio. Vamos a ver cómo están todos. Genial. Ah, bueno. Yucari. De una. Entonces... Aegis. Yucari. Yonpei. Los juniors. Casualmente. Yucari. Yonpei. Y ahora sí. Jaltar al piso 220. A pelear contra la sombra mayor. Claro que sí. Vamos a hablar. Bueno, bueno. 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 Oki-toki. Sí. Sí. A demostrar de qué estamos hechos los juniors. A nuestros senpais. Ahora sí. A pelear se ha dicho. Adelante. Y sí. Hay que acabar con esos bichos para poder continuar buscador de la nobleza. Podría poner a alguien con... Bueno. Voy a atacar con... No. Vamos a atacar con espada de pudia. Es un ataque masivo. Y bueno. No dice nada, pero... Bueno. Ese es para curar. Magarula. No pasa nada. Ataque con viento. Yucari. Ni falla. Aegis. A pegarle. Con onda de calor. Y bueno. Bloqueo. Y bueno. Voy a colocar. Vamos a curar con... media laja. Aunque Yukari es la healer Pero No hay que darle El trap Y ahora sí Espadas de furia Bueno, por lo menos nos indica Si es inmune o rebota o absorbe Voy a atacar a todos Al mismo tiempo Bueno, podría aumentarle Podría aumentarle El poder defensivo A todo el grupo Aunque debería hacerlo con Junpei Pero es lo que hay Ahorita que caigo en cuenta Vamos a ver ¿Qué persona tiene Megidola? Bueno, me quedaré con Yugulor Sí Mientras no lance rayos Está bien Y bueno, voy a dejarle la curación a Yukari Más bien Y bueno, no me está presentando ningún problema Con Mabukai Así que Lo puedo lanzar tranquilamente Y bueno Como ya ahí se usó Marra Kukai ¿Por qué no? A pegarle con un espada de furia Media lama Para todo el grupo Yukari recibió bastante daño En los momentos son Mabufudain Sí Y bueno Y bueno A Buffearle La Evasión Y precisión Lagilidad Vaya Mejor voy a quitar a Yukulor Porque me puede dar Con rayos Más bien Colocaré a Zed Para Para no recibir tanto daño Y sí Me quitará las inmunidades al hielo y al viento Pero Prefiero eso a A A Tener una vulnerabilidad Y bueno Luz de Rimavera Cortesía de Media La persona de Chidori Y sí Luzaría a dar su papel de gilet Bueno Ni modo de ponerlos a todos a cubrir Porque No se sabe Tiene sus Casi todas las magias Bueno Perdimos la inmunidad Pero Por lo menos Nos quitamos La Vulner La Vulnerabilidad Sí Espada Curia Y sí Jumpay está más que Enfocado en lo Físico Media Lama Me provocaría Enfocado en el grupo de los juniors Vamos a sacar con onda de calor Aunque Debería Activar Bueno Podría haber Activado El Modo Gia Para Ahorrar tiempo Pero No No creo que sea Muy buena idea Maragirai Uno fuera Y ahora sí Y ahora sí Jumpay Haz los honores Vaya Uno por uno Yukari Bueno No No le des Matarile Eso se lo deja Eso déjaselo a Aegis Es el Matarile Se lo deja a Aegis Vaya 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 Está desesperado Y bueno Con ese Counter Acabamos con Esas sombras Y bueno Pensaba que A Aegis Le iba a dar Matarile Pero no Cuatro guardianes Easy Con eso Aumentamos A Tango Número 3 Del juicio Y ahora sí A ver Que hay Huevo preciado No Mejor voy a ir A Devolverme Y después Ya seguiré Explorando el cártaro Poco a poco Poquito a poquito Poco a poco No nos excedamos Tampoco Tres días Antes de terminar Las vacaciones De invierno Vamos a ver ¿Quién me llama? Ah La adorable Fuca Hola Es Fuca ¿Tienes tiempo? Hinchame Fuca No sé por qué Sonó como Mario Se me ocurrió No sé por qué Eso me sonó Lo estaba haciendo Como Mario O algo por el estilo Pero bueno Se me ocurrió Simplemente Me preguntaba Si te gustaría Salir conmigo A algún lugar Hoy Claro que sí ¿Cómo negárselo A semejante A semejante Señorita Centro Comercial Paolonia ¿Sabes que El Kiri Es Kiriyo En Kiriyo Significa Paolonia Sí Y leí en internet El grupo Kiriyo Es dueño Del Centro Comercial Paolonia Qué coincidencia ¿No? Creo que El grupo Kiriyo También es dueño De nuestra escuela Interesante ¿Eh? Parece estar divirtiéndose Oh Por cierto Fuca Se ve nerviosa Hay algo que quiero preguntarte Minato Estaba hablando Sobre cocina Con el Farmacauta De la farmacia A Ojigue Y me dijo Que usara Una Abu venenosa Para Alineada Como sazonador ¿Puedes creerlo? Bueno 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 Parece que Estarse divirtiendo Y sí Conocemos algo nuevo Suave Fuca Y sí Fuca Le da miedo Eso Sí O no No tentara La suerte Bueno Esperemos Que sí Vaya 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 Con el culto Estaremos bien Tranquila No hay nada Que temer Super No sé Por qué Se me ocurrieron Muchas cosas En fin Muchas locuras En fin Todos están Confabulados Con el culto Y todo eso Sí No creo que sea No soy El que tenga que ver No está Ni más para pasear O sea que Vamos a seguir Explorando El cártaro Esta noche Y cada noche Y la noche Anterior Y la noche Anterior En fin Vamos a ver Cómo ser mi equipo Aunque Bueno Debí haberlo hecho Antes de Explorar el cártaro Pero Por suerte Todos están bien Y bueno Ninguno está En modo genial Como lo estuvo Yukari Pero bueno No es algo Que me quede el sueño Mientras Vamos a ver Cómo van todos Ahí Y todavía sigue Por detrás De todos Vamos a Pasar tiempo Con Vamos a colocar Aegi Vamos a colocar El mismo grupo De juniors De siempre Aegis Yukari Y Yonpei Y por si acaso Debí haberlo Hecho antes Así que Voy a guardar Debí haberlo Hecho eso Antes En fin En fin Serafín Nos vamos Al piso 220 A seguir Explorando El cártaro Y si Normalmente Cortaría Por ahí Pero Esto Influye En el vínculo Del piso Así que Así como Cualquiera Vínculo No Voy mostrando Y si En el caso Tal de que Termine El final Verdadero Y no haya Completado Todos los vínculos Quizás Lo muestre En el modo En el Game Plus Ya que Conceba hasta Las características Sociales Que hemos Aumentado Y bueno He conseguido Una carta chunga Así que Necesitaré A apresurarme A buscar Las escaleras Porque La muerte Sigue Pisa Los talones No me acuerdo Cuál es La de Esos bichos Bueno Voy a ponerlos En modo De defensa Esta vez Por seguridad Débil Al rayo Y Jump Es Vulnerable Vaya En fin Yukari Hará su papel De healer Como siempre Ya se me olvidó Cual era La debilidad De Esos pájaros Y No creo que lo del radio Sea por la Lógica De pokémon Bueno Igual Igual No muestra En el tercer ojo Y bueno Vamos a buscar Algo Bien con Xio Más Xiodain O algo Por decirlo Bueno Me conformaré Con Xiodain Si Me conformo Con Xiodain Más Xiodain Y Más Xiodain Más Xiodain Más Xiodain uno menos y bueno voy a curar con la copa con la carta de la copa y si la corte la capa de la copa la carta de la copa cura no se me sonó como un trabalenguas o algo por decirlo pero bueno es lo que hay algo en mi mente ha cambiado cali aumenta de nivel y aprende gran contador y bueno voy a cambiarlo por desarrollo 1 la carta de la revolución y ahora si llegamos a la puerta y si antes de que la muerte en 2 y serán los talones si seguimos sigamos explorando y si no tiene para y si no tiene para cómo decirlo no tiene las misiones para conseguir los objetos dropeados por ciertas sombras como las bloques como los bloques anteriores los bloques y secciones anteriores y si el poder del pantarreín si este castillo sí que es bueno fuerte fuerte fuertísimo pero entre yucari y minato y de todo el grupo con el aloft attack se los carga en un santiamen en dos acciones en un turno y bueno puede pillando la el dinero más que nada ahora sí poder tener suficiente para ya sea para comprar armas o invocar personas o para funciones y y vínculos sociales y todo eso como un dato curioso persona 3 sí que ha tenido varias reediciones ya sea porque por sus problemas que tuvieron al principio es un lanzamiento que soy no en los personales son sí o sí manejados por por la inteligencia artificial o cosas por el estilo y si atendiendo ha hecho muchas perdiciones como el fez el portavol y el más reciente el grillo y bueno por aquí no hay nada y si esta parte como dije es especial si en el del rilo que es como la él el más la versión más completa del persona 3 con significantes mejoras mejoras bueno porque no para no cambiarlo por suerte tiene aquí mal aguilado que no es tan fuerte como maraguidain pero bueno o maraguion que diga pero por lo menos hacemos suficiente un buen daño no pillé nada quería pillar monedas pero creo que no se iba a poder y si así como en de legend of zelda o carina of time voy volteando la de esquinas voy volteando la cámara volteando la esquina para evitar ataques sorpresas boom hay un objeto por aquí que es la damascos rápida vamos a ver si mi churro más tienen la misma damascos damascos rápida vamos a seguir explorando hasta encontrar el piso a seguir explorando hasta encontrar el piso y a x aprende a matar ucaya aumenta el nivel y aprende a matar ucaya aumenta el nivel y aprende a matar ucaya y si ya tiene todos los buff los buffos completos y si es aumenta el nivel ahora falta cuatro para aprender mago 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 time vamos a ver en el mapa solamente nos falta la parte de abajo y bueno hemos explorado todo el mapa quien lo diría claro que sí 228 y si aumentamos de rango número cuatro con el equipo de aniquilación de nils y listo ya casi estamos cerca que no se nota que estamos cerca del final ahí tenemos un nuevo enemigo doble turno bueno quizás sea por la penalización conductor malvado bueno voy a curar con yukari a curar vaya el daño que nos ha hecho débil al rayo vaya sí que me confío mucho en los ataques convencionales de jumpy sobre todo cuando hay múltiples enemigos excepto cuando hay múltiples enemigos que ataco con con espadas de fuga para quitarme los de encima está a punto de caer fuera conductor malvado fuera voy a conseguir más experiencia más crecimiento horus aumenta de nivel y aprende automatsukukaya lo cual me vendría bien para las batallas contra los guardianes y sí voy a curarme con yukari y listo a pegarme contra esa sombra no le doy ahora sí le di junpei aumenta de nivel y bueno podría pedirle a fuga para que saliamos de ahí para cambiar de grupo sana y si es cuestión de mana pues minato tiene la solución almas almas masticables o chicles espirituales hay un cofre por aquí y sí he notado que los cofres de aquí son tienen formas de maletines tienen formas de maletín y ya encontramos las escaleras vamos a ver a dónde nos lleva ya casi ya casi en el piso 228 por favor tengan mucho cuidado sí ya estamos muy cerca y vaya que coinciden si encontramos otra escalera es cuestión de suerte encontrar escaleras o no una presencia poderosa está muy cerca por favor tengan cuidado lo tendremos fuga dalo por hecho el enemigo está en el siguiente piso no bajen la guardia tankis no lo haremos vamos a ver los objetos sobre un perjudicador unos perjudicadores un par de perjudicadores veo veo una sombra vamos a seguir y llegamos ah me creo que bueno hay tres sombras poderosas cerca del medio bueno nos enfrentaremos ya después de pasar por aquí y ahora sí nos vamos fuera del cártaro vamos a regresar al dormitorio que no hay que pasarse alguien me está llamando ah es Yuko bueno ¿por qué no? claro que sí más encima que hemos encontrado con Koromaru bueno eso es todo no está comiendo tanto como de costumbre no te preocupes no está enferma ni nada la cara de Yuko está roja Minato Minato tiene salsa en tu boca gracias de nada no te la vas a quitar me estás poniendo nerviosa se ve feliz vaya con Yuko está oscureciendo vamos a ver si podré pasar con Koromaru Hibika claro que sí vamos al cártaro bueno voy a seguir hablando con todos todos están preocupados por lo del culto y cosas por el estilo y no los culpo no está no está paseo ahora sí vamos a explorar el tártaro a pelear contra bueno vamos a hablar con Fooka antes de nada sí bueno creo que es por los dinero y cosas parecidas no pongo mucho cuidado y tal pero bueno ahí va vamos a seguir explorando el tártaro me quedo que opción debería mirar cómo están los demás Mitsuru está genial y si de primero voy a colocar a Mitsuru Mitsuru a Kihiko y a Enlis claro que sí aquí o adelante y A-X vaya vaya en todo el recorrido por el tártaro A-X nos ha acompañado y no es para menos con lo que está con la trazada que estaba frente al grupo no me extrañaría claro que sí ahora sí a pegarnos contra las sombras se ha dicho sí vamos a pelear ahí viene a pelear se ha dicho y bueno vamos a quitarnos las del medio vamos a atacar con Madagilao a ver qué tal aunque deberíamos analizar primero con Fuka aguanta muy bien el fuego voy a analizar con Fuka bueno vamos a debufarle como siempre aquí Kiko le dejamos el ataque físico el ataque de Tracar los ataques físicos serán repelidos bueno lo siento a X Mitsuru a curar a X con Diaraja espero no espero no equivocarme y sí bueno vamos a atacar con no lo sé ¿con quién ataco entonces? bueno vamos a tener Mel Kesidek y listo por algo vamos a atacarlo sí Mel Kesidek me va a Kiran oh oh ah claro bueno vamos a seguir debufando con aquí con espíritu debería vamos a bufiar la defensa para que podamos aguantar más sus golpes y Mitsuru tendrá que curarse bueno tendrá que curar a Minato ahora sí debe haber colocado carga de poder con vamos a ver Heidi para carga de poder nada más para así pegar más fuerte con Mel Kesidek y aquí no no tiene más funda pero bueno vamos a atacar con Sionga más Sionga está claro que bueno los ataques mágicos en general no le hacen mucho daño así que bueno Matarukaya y bueno Mitsuru Tentarafu no me serviría de nada Marinkanin tampoco vamos a atacarlo con ataques físicos y ya está y ahora sí Mel Kesidek vamos a ver no vamos con Mel Kesidek simplemente por el hecho de utilizar una persona definitiva nada más ataques con dos a casa el poder de la justicia nos bajó nos quitó el incremento y bueno aquí Kiko se encarga de darle matadile a este bueno no le dio matadile de Kunda le quita sus penalizaciones bueno bueno da igual voy a atacar con onda de calor y ya está voy a ir a la ofensiva mi insuru hasta acurar de araja para Kiko voy a poner a X en modo ya y bueno más de araja para para todos mamudo tenía que hacer tener mamudo moro ya activado Hora de la venganza, Minato A casa Aunque debería cargar el ataque No, vamos a seguir atacando Ya está a punto Le damos a Matarile Mitsuru Se encargará de curar Y ahora sí A darle con una espada Ah, no Espero No quiero Vamos a atacar Vamos a curar No, vamos a atacar Hora de la ejecución Ejecución completada El Rey de la Copa Lo hicimos Ese fue difícil Pero sabía que podrían Acabar con él Que podrían con él Ya casi llegamos Sigan adelante Rango número Cinco Con el juicio Y bueno Voy a pillar el objeto Y nos vamos Vamos a En otro momento Porque Casi Algunos Están Hechos polvo Ah, sí A regresar al dormitorio Al dormitorium Dormitorium En fin Y bueno Ah Justo No podré Pasar tiempo Con Nosomini Con nadie Bueno Así como En el anterior capítulo Bueno Mejor no Paso Paso A hablar Con ellos Sino Después Por ahora Voy a ir al templo Naganaki Para así Reforjar vínculos Con Aunque sea Con Nosomi Claro que sí El Rey Gourmet Nosomi Y si ya He reforjado Vínculos Con Mamoru Vaya Ah Claro Vamos a entrar Si no Me pondré A descansar Y ya Mmm Qué pena Bueno Vamos a la habitación A descansar Y ya Paso al tártaro De momento Ya no Bueno Bueno Asumí que era Una chica Quien estaba hablando Feliz año nuevo Para todos Las vacaciones De invierno Lamentablemente Acabaron No más tragos Oh Cierto Ustedes Que ustedes Chicos No tienen edad Todavía No tienen edad todavía Wow Me dan un poco De pena Bueno Vayamos directo Al asunto Este año nuevo Este año nuevo Ya casi Así que comencemos Con cosas básicas Es un concepto Simple Pero los estudiantes Normalmente No lo entienden Mal Estoy hablando Del uso De la H Ok Minato De las tres Que escribí En la pizarra Cual Se debe usar Si quieres Denotar Que hay impresión Ante algún Suceso Bueno Bueno Como si Ya tenemos Todo al máximo Así que No importa Junpei Se acercó A hablar contigo Ok Vay Vayamos Al tejado No hay nadie Excepto Minato Y Junpei Y que lo digas Estoy de acuerdo Junpei Eso sí Junpei Está observando Lejos a la distancia No hay nadie Pero no hay tiempo No hay nadie No hay nadie Pero no hay nadie 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 Sin embargo Esta historia Hace 10 años Hace Y Sin embargo Se puede Junpei Junpei Se volteó Su cara Hacia ti Yo Yo He 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 por supuesto juntos hasta el final y bueno y ahí es el momento para crear un nuevo vínculo y si es exclusivo tanto es como en portavol no sé si en lo también pero debería también ser parte de rilo claro que sí vamos a pasar ir a casa con ella me alegra ver eso pero hay un lugar que me gustaría visitar antes de regresar al dormitorio deberíamos ir ya por su pollo santuario naganaki vengo mucho a este lugar últimamente antes no podía entender los beneficios de venir a uno de esos lugares llamados santuarios pero últimamente eso cambió aquí también es donde conocimos a coromar el verano pasado estaba aquí esperando hasta que lo encontráramos aún cuando sabía que su dueño había muerto ahora entiendo sus razones lo que mueve a las personas no son necesariamente los hechos sino los sentimientos él sabía el hecho que su dueño había muerto pero sus sentimientos lo hicieron quedarse aquí me pasa lo mismo he internalizado un poco el hecho de que no puedo protegerte pero aún así permanezco contigo subconscientemente seguía más de mis sentimientos que la información que tenía disponible en mi sistema estaba tan como un día que no me di cuenta en ese momento pero para serte sincera parece que las razones detrás de mi comportamiento cambian cuando estoy contigo minato-san sientes un tenue afecto afecto de parte de aegis y ahí está ese es el vínculo que faltaba el vínculo exclusivo yo soy tú y tú eres yo has establecido un nuevo vínculo serás bendecido al crea personas del arcano aion ese es un arcano extra el vínculo con aegis parece que esto es es un nuevo arcano el vínculo social del aion o tengo una corrección que hacer dije lo que mueve a las personas pero por supuesto con mar san y yo no somos personas jiji lo siento no hay problema aquí es un poco solitaria y bueno claro que sí vamos al tártaro de una vez y bueno vamos a ver si con mar o estará disponible para pasear o no parece no estar de ánimo en fin este es el mejor momento para dejar por aquí el vídeo y si se puede ir a dejar el vídeo en el ártaro bueno vamos a ver cómo están los demás porque hay que pensar en los demás también aquí cosa genial si vamos a poner a vamos a ir al tártaro a organizar el equipo y a dejar por aquí el vídeo y el otro día seguir explorando el tártaro pasar tiempo con todos los vínculos sociales que pueda incluyendo a aegis bueno priorizando aegis más bien y lo demás vamos a ver qué ocurrirá después así que muchas y si ahí en el modo game plus aparece una puerta y si vamos a dejar por aquí el vídeo y el otro día mientras organiza mi equipo y el otro día como dije explorar el tártaro y demás así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos antes de despedirme voy a mostrar ese bien las del gameplay del new game plus y ahí está la diferencia entre el new game plus y en la partida normal y es el dibujo ahí va a aparecer con unas flores de cerezo una silueta de flores de cerezo y ahí no tiene eso es todo amigos aquí mister janetán y nos vemos la próxima hasta luego chau